Llegó una nueva internet por fibra óptica que te asegura una conexión estable y eficaz. IFRANET. Hay una nueva internet en la ciudad. IFRANET. Comunícate al 3489 342498 o visitanos en Sarmiento 315. IFRANET. Vas a volar en la red. Durante el mes de junio, teniendo en cuenta que en esta época se celebra el Día Internacional del Medio Ambiente y teniendo en cuenta también el compromiso de la empresa con la sostenibilidad y la sustentabilidad, lanzamos una campaña que tiene que ver con promover la concientización en los empleados y llevar al desarrollo de prácticas en relación al cuidado del medio ambiente. Básicamente lo que nosotros hicimos y vamos a hacer a lo largo del tiempo, porque no es algo puntual sino algo que se tiene que sostener, es realizar charlas de concientización a la vez de entregar material alusivo. La idea propuesta es que los empleados puedan conocer cuáles son los residuos que se generan en el proceso y que puedan identificar cuál es el tratamiento final que se les hace a cada uno de ellos. En particular, estamos trabajando con unos residuos que aplican a las 3R, que es reducir, reciclar y reutilizar. En principio la idea es que ellos puedan conocer cuál es el tratamiento de los residuos generados en el proceso, pero la idea también es que ellos puedan identificar cuáles son los residuos que generan en sus domicilios. A partir de todo esto, lo que realizamos es un punto verde, que es un recinto en donde además de separarlos por identificación al residuo reciclable, los vamos a clasificar según sean papel, cartón, plástico o vidrio y la idea de esto es juntarlos para después poder trabajar en conjunto con una cooperativa de la ciudad y de esta manera tratar de que estos residuos se conviertan luego en materia prima de algún otro producto. Lo que tiene como objetivo esto es promover lo que es la economía circular, es decir, darle una oportunidad a un desecho para que no sea descartado, sino reutilizado o reciclado. En principio es algo que no tenían en cuenta de la posibilidad de poderlo ver de vuelta el residuo en un producto nuevo, pero es algo que a lo largo del tiempo yo creo que vamos a ir viendo los resultados porque tiene más que ver con la conducta diaria y con que cada uno tenga en cuenta que con una pequeña acción contribuye al cuidado del medio ambiente. La idea es continuarlo a lo largo del año porque tiene que sostenerse a lo largo del tiempo para que se puedan ver los resultados. La idea es trabajar en lo que es a lo largo del año con concientización, charlas, entrega de material y demás, pero la idea es que esto se pueda sostener y ya sea como parte de nuestra conducta la separación de residuos. Campana Crece. Padilla. Transporta. Más de 50 años liderando la logística y el transporte en la zona. Transportes Padilla. Más de 50 años liderando la logística y el transporte en 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 el transporte.